La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pensando en ella, autoría de José Páez y José Jerez Quien también le escribió el disco Tú sigues en mi alma William Segura obtuvo muy buena aceptación Tanto en el país como en Estados Unidos Donde algunas emisoras aún colocan sus temas Es en este trayecto que el Señor le hace saber en medio de una oración Que quiere que cante para Él y no para el mundo Revelando de una vez el nombre de la primera producción He Renacido Grabó la primera canción en abril del 2014 con el título Yo te alabo Ya en el 2015 lanza Ella es María y Quiero Servirte La cual quedó entre las 12 canciones finalistas Categoría Misión en el primer Festival Nacional de la Canción Católica Dominicana Celebrado en marzo del mismo año Cada uno de los temas de la producción He Renacido Han sido inspirados por el Señor Jesucristo A Patria Elena Hernández, su esposa Orando ante el Santísimo El ministerio que le acompaña Lleva por nombre Ejército de Bondad Cuyo servicio es predicar la Palabra de Dios Alabar y hacer lo que el Espíritu Santo inspire En medio de la interpretación de las canciones William Segura es ahora un hombre nuevo Una voz que canta para dar honor y gloria a Dios Y estamos aquí de vuelta con William Tejada Bienvenido Con Patria Hernández, su esposa Y con Gabriela, su hija Buenas tardes, un pasé De verdad para mí estar aquí en este programa Prestigioso programa Siguiendo sus huellas Para mí es un gran honor, de verdad Amén, bienvenidos y muy contentos de estar aquí Ellos forman lo que es el Ministerio Familiar Ejército de Bondad De la Capilla Nuestra Señora del Carmen De la Parroquia San Antonio de Padua de los Alcarrizos Escoge Santo Domingo Oeste Así es ¿Cómo está esa parroquia? ¿Cómo está esa capilla por allá? Todo muy bien Tuvimos una Semana Santa muy activa Un día crucis que creo que en el país es el más grande Wow Por toda la gente que participa Fue una vivencia muy especial La Vigilia Pascual Y ahora vamos a vivir lo que es Las visitas con el Sirio Pascual, la luz de Cristo Amén Mire William, vimos un poquito de su biografía Y queremos conocer un poquito de quién era ese William en sus orígenes Cómo surgió todo eso, todo ese mundo artístico De comenzar a tocar bachata y a componer Y hacerse famoso y todo eso que vimos en la biografía Bueno, es una historia larga Porque desde pequeñito empecé a cantar, a cantar, a cantar Yo cantaba no solo bachata, yo empecé cantando balada, merengue Entonces, esos merengues de los ochenta ¿Cómo? ¿Con el dolor que estaba algo independiente? No, yo cantaba así independiente Me invitaban a la emisora allá de mi pueblo Y al cine, siempre cantar Desde muy jovencito ¿De dónde usted es? ¿De qué provincia? Provincia Tapia, provincia Salsero Pues ahí me inicié La primera propuesta que me hicieron fue Para que integrara una agrupación de bachata Y ahí me incluyeron Entonces, ahí fue donde yo empecé a cantar bachata Porque yo cantaba de todo Cantaba salsa, merengue, balada Pero ahí, esa fue la primera propuesta ¿Le gustaba el ritmo? A los doce años y me quedé ¿A los doce años de edad? A los doce años Ándala, pero fue chiquito Sí, sí, sí Un jovencito, apenas un muchachito Adolescente, un adolescente Bueno, que cuando me hicieron la propuesta Yo le dije al señor Si yo puedo, pero mi padre que tiene la última palabra Me dijo, vamos allá donde es tu padre Que voy a hablar con él Yo te quiero mi agrupación Para que tú cantes y toques conmigo Y seguí estudiando mientras Exactamente Seguía sin los pasos Entonces ya luego ¿Cuándo se independiza? Forma su grupo Más o menos Ya en 1994 En los años 89 Llego a la capital En el 94 Inicio de una agrupación Llamada Los Mayimes de la Mar Donde pasé ahí 8 años De bachata Luego ya en 1995 Grabó la primera producción Con una empresa De los Estados Unidos Que viene y me contratan No al récord Y ahí inicio entonces Termino ese contrato con esa empresa Me contrata la empresa José Luis Récord Y ahí duré Ya otro contrato de 5 años En 1997 Empiezo a viajar Ya con gira a los Estados Unidos Y ahí he seguido trabajando Vengo a los Estados Unidos Con otra empresa Tabaco Récord Hice mi tercera producción Allá en los Estados Unidos Venimos a trabajar aquí Y ahí fue donde el señor Fue preparando algo para mí Usted componía las canciones Habían suyas Y de otros autores Sí Así es Así es Yo compongo también Y muchos éxitos Digamos En qué ciudad de Estados Unidos Vamos a decir que eran más famosos En esos años Uff En Manhattan En el Bronx En el Brooklyn Queens Toda esa discoteca Conérico Todo Todo Washington Tocaba mucho para allá O sea que Han dado todos Estados Unidos Filadelfia Sí Cuando ya venía aquí Pues obviamente Visitaba programas populares Y sonaba en la radio dominicana En ese tiempo Seguro Entonces en ese ambiente Cuéntame un poquito De sus experiencias O sea que se vive En esos ambientes De discoteca De andar en las noches Cuéntame un poquito De esa vida Ay, 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 ay Lo primero Separada del señor Como sabemos Sí, separada Separada Aunque siempre yo seguía Confiando en Dios Porque nosotros somos Una familia Muy creyente Y desde muy pequeñito Pues nos enseñan Una doctrina Que nos llevan A la iglesia Desde muy pequeños Nuestros padres Incluso en la familia Hay dos sacerdotes Y una monja Ya Nuestra familia Para la gloria de Dios Y bueno Y seguía trabajando Y buscaba de Dios Pero a través De que voy Buscando de Dios Y sigo mi trabajo Empecé A llevar el evangelio Con una tía mía Una evangelizadora De muchos años Y ahí fue Donde más ¿Cómo se llamaba ella? Mándale un saludo ahora A Australia A mi tía Australia Una evangelizadora De muchos años Ya de una viejita Y empezó desde jovencita Y ella comenzó A hablarle de la palabra Del señor Más William Echa para acá Que eso no está bien Y vamos allí conmigo Que vamos a hacer una oración allí Y ahí fue donde El señor me fue envolviendo Me fue Me fue transformando Usted nunca le puso objeción O sea como Oye yo ando De discoteca en discoteca Y de repente Llego a mi país Y viene Mi tía Australia Y me dice Vamos allí No, no Porque nosotros siempre Donde quiera que yo estaba Estábamos en Estados Unidos Yo llegaba el domingo Yo me levantaba Tras noches Para ir a mi iglesia Wow Yo nunca me aparté Del camino del señor Pero donde el señor Me agarra Ahí me envuelve Fue caminando con ella Llevando el evangelio A distintos lugares ¿Y te tocaba Mientras ella Predicaba o Sí Y me ponía a cantar Mi cancioncita Y cantábamos ahí Y ahí fue donde El señor me fue Transformando Hasta que yo Me fue alejando De esa música Incluso dejé una producción A media Porque ni siquiera La terminaron Que todavía me llaman Para que la vamos a terminar William Segura Mi hermano Mi amigo Una persona A la que le tengo Mucho aprecio Y mucha admiración Lo conocí Como el Bacandú En su proyecto De bachata Un amigo me lo presentó El señor José Jerez Un amigo de muchos años Que en ese entonces Era su promotor Manager En su producción De bachata Pude trabajarle Algunos temas Y hacerle coros A otros Trabajé Incluso salí A trabajar también En lo que era Su campo De promoción Con su manager Con José Jerez Y fue una Una experiencia Bastante amigable El día que lo conocí Acaba de llegar A Nueva York Llegó muy elegante Sonriente Y cuadroso Me pareció Hasta un tanto Arrogante Luego que De conocerlo A fondo Y conversar Con él Me di cuenta Que es un gran Ser humano Con muchas cualidades Y muy respetuoso Sé que me sentí Muy halagado De conocerle Bueno Llegó a los primeros lugares Como bachatero Tuvo unas canciones Que fueron Grandes éxitos Y bueno Para mí fue un placer Formar parte De ese equipo Luego me llama Que Dios Le había llamado Y que Estaba por grabar Una producción cristiana Y bueno Para mí también Fue un halago grandioso Que Haber trabajado En su parte inicial Como bachatero Y en esta parte Ahora como artista cristiano Que también contara conmigo Pues para mí Fue también Un gran honor Ahí trabajamos En esta subproducción Le pusimos mucho amor Mucho empeño Mucha dedicación Y bueno Ahí está el trabajo Que hemos hecho Ya ustedes Han escuchado Algo de por ahí Así que A mi hermano Bacandú William Segura Cantante del Señor Le deseo Muchos éxitos Y mucha bendición Para que vamos A terminar esa producción Digo Si yo estoy terminando Ya la producción del Señor Claro el Señor Si Esa decisión William Parece fácil Y se oye ligero Pero Como fue esa decisión De ustedes Su sustento De su familia Usted en ese momento Tenía dos hijos Si Y decir De donde yo vivo Lo voy a dejar Porque me voy a dedicar 100% al Señor Cuéntame un poquito Si Luego entonces Es una historia larga Luego conozco aquí A mi esposa Que fue en ese mismo Transcurso Donde yo iba A su casa Con mi tía A hacer oración Ya A orar a la casa Estoy alegre y contento Porque el Señor Sacó a William Era bachatero Y lo sacó Y le hizo un llamado Para el Señor ¿Verdad? Y Lo represento Como el sobrino Pero lo represento Como sus madres Porque pasó Caminando Muchos años Caminando Evangelizando Y seguiremos Evangelizando Y encontró Una familia También La esposa Que son católicas También evangelizadoras Me tenían Me tenían un regalo Muy especial Entonces Ahí donde Ya Las cosas Vienen El Señor Fue preparando Eso Como que Y quiso formalizar Como un ministerio Nosotros Y no fue nada fácil Como tú dices Porque Pero para el Señor Fue fácil Porque fue preparando Todo Me fui apartando A la música Ya me llamaban Para una fiesta Yo decía No Como que me sentía Incómodo Ya yo le sigo al Señor Y me siento Que no le puedo faltar Y yo Un día estábamos orando En casa de mi tía Y el Señor Se acerca a mí Y me dice Yo quiero que tú Cantes para mí Y mi pueblo Amén ¿Cómo fue eso? Usted le sentiste un corazón Siente una voz Una palabra Por vía De una sierva Que estaba con nosotros Una palabra de conciencia Dentro de la oración Sí El Espíritu Santo Vino en ella Le mandaron un mandado Y hasta el nombre De la producción Es renacido Es hermoso Es renacido Para la gloria de Dios Entonces ahí Es donde yo dejo Todo a un lado Y sigo los pasos Del Señor ¿Y cómo fue Ese renacimiento Vino? Ay maravilloso Cuando yo sentí La primera vez Espíritu Santo Ahí sentí que renací Eso es algo Eso es algo maravilloso Una transformación Grandiosa De verdad Amén Eso fue algo grande Para mí Qué bello Vamos a darle participación A Patria Y a Gabriela Que han estado muy calladitas Ahí Estamos escuchando Cuéntame Patria Llega ese señor A su casa A este grupo de oración Y entonces ¿Cómo se dio Ese encuentro? De hecho Él conoce A mi familia Antes que a mí De hecho A Gabriela La veía desde pequeña Y a mí no me conocía Porque cuando iban A orar a mi casa Normalmente yo no estaba O sea A mi casa materna Entonces Cuando lo conocí Fue en la casa De su tía Yo fui a dar Un mensaje De mi madre A su tía Australia Y ahí fue Cuando él Me conoció Y yo lo vi Por primera vez Él me cuenta Y así mismo Lo cuenta Muy graciosamente Su tía Australia Pero mi hija Eso fue tremendo Pues cuando tú viniste Fue así De que Tía Y esa morena ¿De dónde es? Ay Esa fue mi palabra Esa fue Sus pérdidas Y esa morena Sí Y fue así Cuando él me conoció De hecho Después Si nos conocimos Más de cerca Porque como Trabajábamos Para la iglesia Ambos Yo no tanto Tiempo Como quisiera Haber hecho antes Sino desde hace Unos cinco años Para acá Que es donde estoy Más apegada Al trabajo De la viña del Señor Pues justo cuando Él iba a orar A mi casa Iba por pruebas Que estaban pasando En mi casa materna Entonces en una De esas ocasiones Mi mamá Mi principal empuje Para llegar a los pies Del Señor Y trabajar para él Doña Irene Mejía Un beso para ti Mami Te amo Fue que me fue A buscar En medio de esa oración Y dijo Mi niña Yo necesito Que tú vayas Porque estamos orando Y vamos a orar Por toda la familia Y precisamente En ese grupo Que estaba orando En mi casa Estaba la misma persona Que el Espíritu Santo Le dio la palabra De conocimiento A William También me dio Una palabra De conocimiento A mí Y me dijo Que el Señor Me iba a bendecir De una manera especial Y que por vía A mí El Señor Iba a hacer Grandes cosas En mi familia Pero que me preparara Porque venían Pruebas fuertes Y dígame Que fueron muy fuertes ¿De qué se trató? O sea Fueron pruebas fuertes Porque mi hermana Estuvo en una condición Que estuvo A perder una pierna Era una Una bacteria En una pierna De años Que fue operada Y todo eso Y tiene años Luchando por esa salud ¿Qué pasa? Teníamos también Situación económica Difícil Pero entonces Al Señor Darme ese aviso Aprovechamos Esa misma noche Y yo Calcule con los demás Y demás personas Que fueron a orar Que también ellos Le indicó al Señor Que hicieran una oración En mi casa Y así lo coordinamos Luego planificamos Y fueron a mi casa Donde yo vivía Con Gabriela y Sebastián Mi hijo mayor Hicimos esa oración Entonces es Cuando el Señor Vía a la misma persona Me indica Que me está regalando El don de predicar Su palabra Porque yo le decía Pero que puedo hacer Por ti Señor Ya que me llamaste Ya que no estoy trabajando Dime que hago por ti Y por vida Esa misma hermana El Señor me mandó Ese hermoso mensaje Y para la gloria de Dios El primer trabajo Que tuve para el Señor Fue un día de San Valentín Para la gloria suya Hablar del amor Pero sobre todo Del amor de Dios Amén El ministerio Ejército de bondad ¿Cómo surge? Luego ya con ustedes Se casan Sí, correcto O sea El primer empuje Del ministerio Es a través De una inspiración Que el Señor Me hizo Porque estaba orando En el Santísimo Mientras esperaba Gabriel en la catequesis Señor Tú quieres que yo haga algo Y sentía como eso Sí, Dios quiere hacer algo Conmigo en esta tarde Y empecé a alabar al Señor Y hice el rosario De la misericordia Y en el mismo celular El Señor empezó A entonar con melodía Y todo La primera canción De esta producción Que hoy tenemos ¿Cómo se llama? Que se llama Yo te alabo Como estaba viendo Pruebas muy fuertes El Señor Me hizo saber Me hizo sentir Que es alabar En las pruebas Es que yo puedo encontrar La solución Y así empezó Esa inspiración Tan preciosa Y de por sí Muchas de las canciones Fueron ahí A los pies de Jesús Orando ante el Santísimo Que el Señor Me las inspiró A través de su espíritu Yo le quiero preguntar A Gabriela ¿Qué significa para ella Pertenecer? O sea ¿Te gusta pertenecer Al ministerio? Sí ¿El micrófono dónde está? Ah, tiene el micrófono Gabriela ¿Cómo te sientes Pertenecer en el ministerio? Muy contenta Muy contenta De verdad Por lo que ha hecho Dios Con mis nuevos padres Por ejemplo William Que es mi otro padre Ahora Amén Qué bueno Y tú cantas Sí Qué bueno Bueno Entonces Cuenten un poquito De esta producción Porque ya me han dicho Del nombre ¿Verdad? Me dijeron De una de las canciones Cuenten una cosa William Ha sido fácil Generalmente Los cantantes católicos Se quejan De que no hay apoyo Yo quiero que todo el mundo Compre esta nueva producción Esta primera producción De William En este caso William Segura ¿Verdad? Con su nombre artístico Que la gente lo conoce Cuenten un poquito Cómo ha sido Cuántos temas tiene Quiénes han colaborado Tiene la producción Son nueve Nueve canciones Pero quiero servirte Está incluido En dos partes Que fue la canción Que el Señor Hizo Que Y ahí se completan Las diez canciones Y Pues La mayoría Todas las Composiciones Fue Son inéditas De padre Todas son inéditas Son de mi esposa Mire como el Señor Ha hecho Y El Señor hizo algo Desde El momento que La puso a ella Para mí Y yo para ella Y formalizó Un ministerio De una vez Miren como el Señor Se las arregla Usted nunca En su vida había escrito En una poesía coreada Y de repente sale Un CD De diez canciones No En las escuelas Tú sabes que siempre Ponen a uno a inventar Y que poesía Si esto Si ese sentido De escribir Pues si así estaba Ahora el hecho De saber de música Yo no sé Nada absolutamente De música Sin embargo El Señor ha hecho Tanto Vía su Espíritu Santo Que la mayoría De las canciones Él me la inspiraba Hasta con todo Y su melodía Ahora el maestro Es William En la música Más la persona Que nos colaboró Con la producción Es Renacido Pero yo de música No sé nada El Señor Si sabe Señores Y esto ha llegado Tan lejos Que en el año 2015 En el mes de marzo Se celebró Lo que es el primer festival De la canción Católica Dominicana En Casa San Pablo Y hubo una canción Que ganó un premio Cuéntame eso ¿Cuál fue esa canción? Aquí la podemos ver Es la canción Quiero servirte Esta canción surge también A los pies de Jesús Eucaristía Esperando a Gabriela Y el Señor Una vez Hice un taller Hicimos un taller Conjuntamente En una emisora Con una persona Sobre lo que es Ser parte de un ministerio Para el Señor Que no es lo mismo Que ser cualquier cantante Porque es un servicio especial Y sobre todo Nos instruyeron En lo esencial Que era Poder servir Que sobre todo Los ministerios Fuéramos para servir No para servirnos Entonces A los pies de Jesús Fue cuando Escribí esta canción Que lo que transmite Es el mensaje especial De lo que quiere Jesús De ti y de mí Él vino Y es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y vino justo a servir Amén Entonces inspiró Esas letras Para que todos Conocieran De lo que realmente El Señor quiere De ti hoy día Y de mí Que sirvamos a los demás Como Él vino al mundo Y esa canción Fue elegida precisamente Por eso Porque ministro Yo me imagino Todo el que estaba ahí Todos los cantantes católicos Que se trata de servicio Claro que sí Yo quiero que William Me diga Frutos que él ha visto De ese cambio de vida De él haber dicho Señores Vuelvo y le digo Yo no lo veo fácil Porque Por ejemplo Mi esposo y yo Trabajamos aquí en el programa Pero tenemos Una vida secular Un trabajo Todo eso Ustedes están dedicados 150% A trabajar para el Señor O sea De hecho no O sea Estamos más centro Trabajamos Pero también combinamos Sí Pero de hecho Usted era cantante 100% Sí, sí, sí Entonces dice no Mis dones Son para el Señor Así es Cuéntenme un poquito De las gracias Y las maravillas Que usted ha recibido A raíz de eso De esa decisión Muchísimas Muchísimas Porque yo El Señor Luego de dejar La música Aquella música Que yo cantaba Esa bachata Pues Conoco a mi esposa Le digo a mi esposa Ahora necesito un trabajo Ya Ahí nos pusimos Todos A orar En la capilla del Carmen Y ella le fue Pidiendo Para que la madre Se diera Por ese trabajo Y justamente El mismo día Que se celebrara La fiesta del Carmen Ese mismo día Me llamaron Para un trabajo Ajá Como muestra De la gran intercesión Entonces el Señor Cuando estamos Y le servimos a Él Y él ve que de corazón Esa transformación Que nos da Y que tú vas a servirle A Él de corazón El Señor El Señor te suple El Señor no te abandona Porque Él está contigo Y si estamos con Él ¿Qué nos falta? Absolutamente nada Absolutamente nada Y así Así ha surgido Todo El Señor El Señor lo hace todo Y es maravilla Lo que hace Yo me siento Que hemos paseado Por las Sagradas Escrituras Hoy en esta entrevista Porque cada vez Que usted mencionaba Algo de Si te preparas Si te llamamos a servir ¿Verdad? Prepárate para la prueba Eclesiastas Exactamente Yo sé que esa palabra Mi versículo favorito La hice mía Y que así Usted ha visto La palabra del Señor Ustedes han visto La palabra del Señor Hecha realidad En su vida Así es Y yo quiero que No sé si Patria O usted Le den un mensaje A esas personas Que están dudando Hoy en día Que esa fe anda tambaleando Porque están pasando Situaciones difíciles Porque tienen que tomar Una decisión De servir al Señor Y andan buscando Cosas en el mundo Las cosas materiales Y otras cosas Vamos a ver Vamos a darle un mensaje Allá a su cámara Vamos a hacerlo combinado Inicio yo Inicia el caballero Bueno Mi mensaje Para toda la humanidad Es que La única salvación Que tenemos Es seguir a Jesús Es Cristo Y ese Cristo vivo Ahora resucitado Y que ojalá Y ojalá Tú que me escuchas Allá en tu casa Pues tú recibes Esa resurrección Que nos ha dado el Señor Grandemente Ahora Porque cuando miramos Alrededor Como van las cosas Pues el Señor Necesita Y estás tocando Tu puerta Hermano Para transformar Tu vida Y darte vida Pero vida En abundancia Amén Somos un ministerio Esas canciones Esas letras Inspiradas por Él No dejes de visitar A Jesús En Eucaristía Para que Él Te muestre Lo grande Y precioso Que es Estar a los pies De Jesús Amén Denos un número De contacto Para las parroquias O cualquier institución Que quiera Tener el ministerio Completo Ustedes oran Cantan Alaban al Señor Y llevan Muchas gracias Donde quiera Que se muevan Eso se siente así Amén Es así Porque sobre todo Ponemos el Espíritu Santo Amén Delante de nosotros Antes de venir Colocamos El Rosario De la Divina Misericordia Para orar Y vivimos orando Constantemente Intercediendo por los demás Somos Como les había dicho Un ministerio Para servir al Señor De hecho La venta De esta producción Es para ayudar En la construcción De la Capilla San Francisco De Asís De los Alcarrizos No lo hicimos Con apoyo de nadie Fue el Señor Que dio todo Para esto Y Él lo ha hecho Y lo ha hecho En grande Para la gloria De su Santo Nombre Pueden contactarnos A los teléfonos 849-865-3003 849-865-3003 829-716-1241 Y el 809-238-3839 Estamos para servirles Gracias William Gracias Patria Gracias Gabriela Que el Señor Nos siga bendiciendo Y regalándoles su gracia Y que siga multiplicando Todos esos dones Que Él se ha vuelto loco Con ustedes Reganda por botones Y así se nota De verdad Que el Señor Les bendiga Y gracias por venir Gracias a ustedes Vamos a tener Vamos a tener Un segmento de oración Claro Muy especial Al final del programa Pero antes que eso Yo quiero que ustedes Escuchen estas canciones Muy atentamente Y vamos a escuchar A William Cantando las canciones Adelante William Encontrarás Lo que buscas Y aquí estás 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 Y aquí estás